qué rollo mi gente aquí su compa Tobin de Tobin o Roadman en otro vídeo ahora la iZ450 la moto que últimamente hemos estado sacando más vídeos la estamos equipando para el enduro vamos a ponerle aumentos a los manubros aumentos que este es un aumento de 30 milímetros ya que vamos a aumentar el manubro 30 milímetros como lo hacemos quitamos estos cuatro tornillos que sostienen el manubro metemos el aumento entre la base de abajo y el loop de arriba y sienta el manubro encima va a levantar los manubros 30 milímetros para que levantan los manubros cuando vas en el enduro vas inclinado hacia adelante si los manubros te quedan abajo esto te va a ayudar a subir los manubros y mantener una posición más firme más recta en la moto y a la larga te va a cansar mucho menos no tiene ciencia quitamos cuatro tornillos aquí viene con dos aumentos sólo para cada lado y cuatro tornillos extendidos largos ya que vamos a los tornillos originales no son suficientemente largos para compensar el aumento que vamos a hacer no tiene ciencia comenzamos por cierto quiero decir rápidamente para esa gente que que me estaba escribiendo para no es que no acepte las críticas pero que me gastan su tiempo diciendo es que le llamas de tal forma acá a cada cosa muchos en mi vídeo los he dicho depende el lugar donde te encuentren le vas a llamar de diferente forma ya sea los frenos oa los manubrios a uno le llaman cuernos manubrios manillar ese no es el caso el caso de mi vídeo es enseñarles cómo arreglar algo o solucionar un problema no para decirles cómo se le llama las cosas si no la estoy llamando a la forma correcta como usted la llama discúlpenme pero de eso no trata el vídeo no gasten su tiempo escribiendo porque créanme que ya mejor lo voy a ignorar pero vamos a darle vamos a arreglar estos cuatro tornillos si no me equivoco son 10 milímetros retiramos para quitar el manubrio i ahí quedó miren así es como se quita el manubrio ahora sí vamos a sentar los aumentos ahí este es el tornillo original que quita en la moto y este es el que viene con el kit de aumento pueden notar que es mucho más largo eso para compensar lo que le vamos a aumentar al manubrio si pusiéramos un tornillo de estos no quedaría miren es por eso que tienen que ser tornillos más largos este es el aumento que vamos a poner entonces este es donde el manubrio si estaba originalmente y esto es lo que vamos a aumentar miren se pueden ver la diferencia de lo que vamos a aumentar entonces es nomás colocar uno de cada lado y colocar la cubierta de arriba que sostienen manillar o el manubrio como le llamen aquí tenemos las marcas en el manubrio donde estaban la donde estaba anteriormente entonces no hay pierde las centramos y ponemos no tiene ciencia para eso perdón que se me había olvidado vamos a usar también lo que viene siendo el seguro de rosca como lo expliqué en el vídeo pasado esto es para tornillos que no quitas muy frecuentemente eso te ayuda a que con la vibración el tornillo no se afloje hay de dos tipos hay rojo y hay azul yo les recomiendo que usen el azul ya que el rojo es para tornillos permanentes eso se hace como cemento como pegamento y no es muy difícil quitarlo y el azul si quiebra si lo quieres quitar si lo puedes quebrar solamente colocas un poco vamos a poner en los 4 colocas no ocupas poner mucho colocas un poco vamos a poner en los 4 tornillos que vamos a usar antes de en los 4 colocas ya con los 4 tornillos presentados simplemente ahora si centramos a donde lo queremos y también hay que tomar en cuenta qué tan enfrente queremos los manubros entonces los hacemos girar ahí lo tengo los manubros tienen medidas los centras y ajustas aquí pueden ver las marcas que tomé de referencia miren si bien aquí está un aumento en el metal alineado con el centro del manubro igual de este lado esas son las marcas que tomé ahora simplemente pues ahí quedó miren ya bien apretado ya se siente más alto el manubro 30 milímetros fue lo que le levanté este kit de la marca TASK tiene dos medidas 15 milímetros y 30 milímetros hay otras marcas que lo pueden levantar un poquito más o tiene más medidas pero esta marca nomás tiene dos es la que yo siempre uso otra cosa el tamaño del manubro en este caso es 1 1 octavo por el tipo de moto pero el manubro original por ejemplo en las honda crf 450 x o la r es de 7 octavos son las dos medidas de manubro que deben de tomar en cuenta si van a ordenar algo así 7 octavos o 1 1 octavo generalmente lo dice en el manubro te vendrá la 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 medida de hecho aquí la aquí la dice hay unas letras esas no se se alcance a ver para ahí donde te dice la medida del manubro yo soy su compa todo bien y ya saben pueden dejar su comentario crítica con lo que quieran pregunta algo que tengan que hacer si tienen una moto yo les puedo ayudar a conseguir la marca les pongo digo la el link para que pidan la pieza y yo creo que eso ya es todo nos vemos en el próximo vídeo saludos